Música Hoy vamos a ver el nuevo taladro SDS Plus de Dewalt, pero de la línea Atomic Vamos a verlo, a compararlo, a probarlo, a ver que les parece Este es el que ya conocíamos, el DSH 273 Es un muy buen taladro, a mi parecer, a mi me gusta mucho Tiene su clip que se puede mover Tres modos, taladro, rotomartillo y cincelador Su manga auxiliar, la vara de profundidad, izquierda y derecha Absorción de impactos Es un muy buen taladro, una buena potencia considerando su tamaño Y este es el nuevo Atomic Son relativamente similares de tamaño, pero si es más chico el Atomic Y si es más ligero el Atomic Ahorita los vamos a pesar Lo voy a probar con la batería de 5 amperes 2.38 kilos Ahora con la misma batería voy a probar el modelo que ya hemos visto anteriormente 3.28 kilos ¿A dónde va dirigida la línea Atomic? Son herramientas pequeñas Ya recordemos que hemos visto el taladro Y hay otra, hay una gama Aquí voy a dejar unas imágenes de toda la línea de Atomic Este es el SDS Plus De CH72B Solo es rotomartillo y taladro No tiene cincelador Su rejilla para cubrir del polvo Tiene luz LED Mango auxiliar Barra medidora de profundidad El mango auxiliar es de plástico No tiene goma suave Como el otro Como su hermano mayor Tenemos el botón de izquierda y derecha O en medio es la traba del gatillo Muy ergonómico como siempre Aquí tiene unos orificios Que son para Me imagino un clip Pero no trae clip Entonces creo que si debía de traer clip Pensando que es un rotomartillo ligero Este es de 20 volts Le quedan todas las baterías de 20 volts ¿Contra quién competiría? Por ejemplo Contra este Makita que están viendo Competiría directamente contra ese Es muy similar en tamaño Precio y rendimiento Yo ya los probé juntos Y el Makita me gusta mucho también Pero este lo noté ligeramente más potente Había que hacer más pruebas Ahí van algunos datos de este taladro De 0 a 1060 revoluciones por minuto De 0 a 1100 golpes por minuto Y su fuerza de impacto Es de 1.4 joules Su sistema de encastre Como ya saben Es SDS Plus Pues bueno Vamos a hacerle las pruebas A ver que les parece Para empezar vamos a probar Con una pila de 2 amperes Y una broca de 3 octavos En este taladro Ahora voy a Me voy a ir muy arriba Hay pilas intermedias Pero para ver si noto una diferencia Voy a probar con la nueva batería De 8 amperes Y con la misma broca En el mismo lugar La batería de 2 amperes Pero ahora con una broca Booster de Diager De media pulgada Ahora una Igual con la misma pila De 2 amperes Pero con una broca De 5 octavos Más grande que la de media En este caso es de la marca Trooper 8 amperes Y 5 octavos 5 octavos Broca Trooper Batería de 8 amperes 5 amperes 5 octavos 5 octavos La broca Trooper El rotomartillo No está diseñado Para esto Pero vamos a llevarlo Al límite Con una broca De 3 cuartos Y una pila De 2 amperes Misma broca Misma broca De 3 cuartos Pero con la batería De 8 amperes Pareciera que queremos que falle Pero no es así Lo estamos llevando al límite Para ver cuáles podrían llegar a ser sus capacidades Este taladro Este taladro no está diseñado Para estas medidas de broca Este es de 1 pulgada De hecho la broca Más grande que se fabrica en SDS Plus Es de 1 cuarto Esta ya es de 1 pulgada Y estamos utilizando Una batería De 2 amperes Con 2 de 3 rayitas De carga de batería Vamos a ver Si logra hacer la perforación En este En este tabicón O tabique Como se llama esta cosa Bueno amigos Este producto Por lo pronto Tengo entendido Que está exclusivamente En Home Depot La línea Atomic Está exclusivamente En Home Depot Es lo que tengo entendido Por lo menos aquí en México Obviamente La verdad es que no tengo Ninguna queja Del taladro Algunos preguntarían Que debería de poner Cincelador Yo no creo Por eso De igual Y todas las marcas Tienen diferentes gamas De taladro Si queremos cincelar Este no es el producto O sea Cincelar se requiere Más fuerza De por sí Los SDS Plus No están hechos Especialmente para cincelar Su principal función Debe ser perforar Y si Algunos están en la función De cincelador Y lo hacen bien Pero ya Para cincelar Uno tan pequeño Para cincelar No creo que sea No creo que esté bien Pues a reserva De lo que ustedes opinen Este es un excelente Rotomartillo Como para andar Taqueteando Arriba del hombro Ligero Está muy bien La verdad es que No tengo un pero Sugerencias El clip Me faltó el clip Para colgar en el cinturón Es lo único Que yo le agregaría Pues bastante bien Cuando una empresa Hace bien su chamba En este caso Este modelo Pues no hay nada Que criticar Si se lo recomiendo Para el uso Al que va dirigido Sin ningún problema Ahora Aquí tengo Su comp... Todo bien Sobrevivió Sobrevivió Les decía Aquí tengo dos Similares Peso Tamaño Potencia Yo ya las probé No les voy a decir Quién está mejor que el otro O si están empatados O si... ¿Qué pasa? Si yo veo interés O sea Si que ustedes lo quieran ver Una comparativa La hacemos Con mucho gusto Invitamos a alguien más Para que otra persona También dé su opinión O nada más yo Y... Pues lo que ¿Qué les gusta? Mil, dos mil Tres mil likes Y tres mil likes Yo voy a ver Que hay interés Por ver la comparativa Y la hacemos Muchas gracias amigos Nos vemos la próxima Saludotes Saludotes